¿Qué es la obra de los Jardineles? 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 Y de aquí a allá ya tiene que estar habilitada, si Dios lo permite, la vía, que es lo importante. Mire, esta vía es caótica, es la vía que desembotella todo lo que es la Comuna 3, que es la comuna más importante y la más grande que tiene Arauca. Entonces, esto le va a dar tránsito a todos los vehículos porque es que ya esto parece una trocha. Alcalde, ¿con esto de ser ya a dinamizar la economía en Arauca Capital? Sí, totalmente. Mire, yo me reuní con los contratistas de estas importantes obras, los que tienen que comprar bloques. Les dije que los bloques los tienen que comprar en Arauca o en la ferretería araucana o los tienen que comprar directamente en la bloquera que tenemos en el sector de Clarinetero. Todo lo que son los adoquines, los jardineles, los están comprando en el sector de fundadores y en empresas araucanas. ¿Qué le estoy pidiendo a todos los contratistas? Que todos lo compremos en Arauca para empezar a dinamizar la economía. Y por eso nos hemos encargado que ya muchas de esas obras tienen anticipos y estamos conllevando a eso, a que la tramitología, que era lo difícil en la alcaldía de Arauca en gobiernos anteriores, ahora sea de manera expedita y podamos. ¿Qué vamos a hacer seguimiento de aquí en adelante? Que todos los contratistas me le tienen que pagar a tiempo a todos los trabajadores. No es que vamos a poner a la gente a trabajar y que esperamos tres, cuatro o cinco meses para pagarles su sueldo. Alcalde, ¿el tiempo para la entrega de estas obras? Tienen diferentes tiempos. Hay unas que son de dos meses, hay unas que son de diez meses, otras de cinco meses, teniendo en cuenta el sistema de planeación, cómo se formuló el proyecto. Pero yo hoy quiero agradecerle a mi equipo de trabajo, porque han sido ellos, en cabeza de la ingeniera Tatiana, en cabeza de Lucho, en cabeza de absolutamente todo el equipo, porque somos un equipo, han conllevado a que estas obras le demos continuidad. Ah, se nos ha escapado otra obra, la biblioteca municipal, que se le va a dar una adicional y va a generar mayor empleabilidad que queda al frente del Renacuajo. Entonces, todo este tipo de obras nos va a generar que en el mes de diciembre la tasa de desempleabilidad en Arauca haya desaparecido, porque vamos a generar empleo. Aquí usted le puede preguntar a cualquiera de estos trabajadores si le entregaron la hoja de vida a Juan Cuenza. No, todo directamente allá en las oficinas de empleo del SENA y de la Caja de Compensación Familiar.